capítulo 21 entonces apareció el zorro buenos días dijo el zorro buenos días respondió cortesmente el principito que se dio la vuelta pero no vio nada estoy aquí dijo la voz bajo el manzano quién eres dijo el principito eres muy lindo soy un zorro dijo el zorro ven a jugar conmigo le propuso el principito estoy tan triste no puedo jugar contigo dijo el zorro no estoy domesticado ah perdón dijo el principito pero después de reflexionar agregó que significa domesticar no eres de aquí dijo el zorro que buscas busco a los hombres dijo el principito que significa domesticar los hombres dijo el zorro tienen fusiles y cazan es muy molesto también crían gallinas es su interés buscas gallinas no dijo el principito busco amigos que significa domesticar es una cosa demasiado olvidada dijo el zorro significa crear lazos crear lazos sí dijo el zorro para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos y no te necesito y tú tampoco me necesitas no soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros pero si me domesticas tendremos necesidad el uno del otro serás para mí único en el mundo seré para ti único en el mundo empieza a comprender dijo el principito hay una flor creo que me ha domesticado es posible dijo el zorro en la tierra se ven toda clase de cosas o no es la tierra dijo el principito el zorro pareció muy intrigado en otro planeta si hay cazadores en ese planeta no es interesante eso y gallinas no no hay nada perfecto suspiro el zorro pero el zorro volvió a su idea mi vida es monótona cazo gallinas los hombres me cazan todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen me aburro pues un poco pero si me domesticas mi vida se llenará de sol conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra el tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música y además mira ves haya los campos de trigo yo no como pan para mí el trigo es inútil los campos de trigo no me recuerdan nada es bien triste pero tú tienes cabellos de color de oro cuando me hayas domesticado será maravilloso el trigo dorado será un recuerdo de ti y amar el ruido del viento en el trigo el zorro cayó y miró largo tiempo al principito por favor domestícame dijo me gustaría respondió el principito pero no tengo mucho tiempo tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas solo se conocen las cosas que se domestican dijo el zorro los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada compran cosas hechas a los mercaderes pero como no existen mercaderes de amigos los hombres ya no tienen amigos si quieres un amigo domestícame qué hay que hacer dijo el principito hay que ser paciente respondió el zorro te sentarás al principio un poco lejos de mí así en la hierba te miraré de reojo y no dirás nada la palabra es fuente de malentendidos pero cada día podrás sentarte un poco más cerca al día siguiente volvió el principito hubiese sido mejor venir a la misma hora dijo el zorro si vienes por ejemplo a las cuatro de la tarde comenzaré a ser feliz desde las tres cuanto más avance la hora más feliz me sentiré a las cuatro me sentiré agitado e inquieto descubriré el precio de la felicidad pero si vienes a cualquier hora nunca sabré a qué hora preparar mi corazón los ritos son necesarios que es un rito dijo el principito es también algo demasiado olvidado dijo el zorro es lo que hace que un día sea diferente de otros una hora de las otras horas entre los cazadores por ejemplo hay un rito el jueves bailan con las muchachas del pueblo el jueves pues un día maravilloso voy a pasearme hasta la viña si los cazadores no bailarán un día fijo todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones así el principito domesticó al zorro y cuando se acercó la hora de la partida dijo el zorro voy a llorar tuya es la culpa dijo el principito no deseaba hacerte mal pero quisiste que te domesticara sí dijo el zorro pero vas a llorar dijo el principito sí dijo el zorro entonces no ganas nada gano dijo el zorro por el color del trigo luego agregó ve y mira nuevamente las rosas comprenderás que la tuya es única en el mundo volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto el principito se fue a ver nuevamente las rosas no sois en absoluto parecidas a mis rosas no sois nada aún les dijo nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie sois como mi zorro no era más que un zorro semejante a cien mil otros zorros pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo y las rosas se sintieron molestas sois bellas pero estáis vacías continuó no se puede morir por vosotras sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece pero ella sola es más importante que todas vosotras puesto que es ella la rosa que regado puesto que es ella la rosa que puse bajo un globo puesto que es ella la rosa que abrigue con el biombo puesto que es ella la rosa cuyas orugas mate salvo las dos o tres que se hicieron mariposas puesto que es ella la rosa la que escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse porque ella es mi rosa y volvió hacia el zorro adiós dijo adiós dijo el zorro he aquí mi secreto es muy simple no se ve bien sino con el corazón lo esencial es invisible a los ojos lo esencial es invisible a los ojos repite el principito a fin de acordarse el tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante el tiempo que perdí por mi rosa dijo el principito a fin de acordarse fin del capítulo 21 capítulo 22 buenos días dijo el principito buenos días dijo el guardagujas ¿qué haces aquí? dijo el principito clasifico a los viajeros por paquetes de mil dijo el guardagujas despacho los trenes que los llevan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda y un rápido iluminado rugiendo como el trueno hizo temblar la cabina de las agujas llevan mucha prisa dijo el principito ¿qué buscan? hasta el hombre de la locomotora lo ignora dijo el guardagujas y un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso ¿vuelven ya? preguntó el principito no son los mismos dijo el guardagujas es un cambio ¿no estaban contentos ¿dónde estaban? nadie está nunca contento ¿dónde está? dijo el guardagujas y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado ¿persiguen a los primeros viajeros? preguntó el principito no persiguen absolutamente nada dijo el guardagujas ahí dentro duermen o bostezan solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios solo los niños saben lo que buscan dijo el principito pierden tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante y si se les quita la muñeca lloran tienen suerte dijo el guardagujas fin del capítulo 22 y si se les quita la muñeca